Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Mirad, hoy os traigo cuáles son mis 10 básicos o materiales principales para hacer mix media. Y es verdad que yo no hago mucho mix media y eso lo veis en el canal porque no tengo muchos vídeos sobre mix media, pero los materiales que os voy a dar son esenciales tanto para mix media como para hacer cualquier tipo de... o los puedes usar también como para hacer cualquier tipo de tarjeta, álbum o cualquier trabajo de Scrumbook. Así que no te lo pierdas y mira este vídeo. Muy buenos días, gracias por pasaros por mi canal. Soy Albert y os comento que hoy voy a hablaros sobre mis 10 básicos para hacer mix media y he estado nominado a ese tag por Gloria del canal Flamingo Scrap que os dejo su enlace debajo en la cajita de información de este vídeo. Así que vámonos a por el primer básico que es para mí el soporte. Bien, lo primero que necesitas para hacer mix media es el soporte donde quieres tú plasmar tu arte con mix media, un lienzo, una hoja, una libreta. Para mí, en mi caso, es un cuaderno y tengo bastantes cuadernos de diferentes medidas, tal y como podéis ver en la pantalla. En ellos pues me siento libre para expresar mi arte y mis sentimientos a través de el mix media. Por eso yo te aconsejo que te hagas con unas cuantas libretas que no importa cómo sean. Fíjate en esta de la pantalla que tiene las hojas súper delgaditas y además esas rayas, o sea que cualquier libreta va bien para expresar tu arte con mix media. Mira, ahora aquí te enseño otra que seguramente en mi canal de youtube habrás visto algún art journal que he hecho pues en esta libreta que es súper súper pequeña y para mí pues era un reto, el tamaño sobre todo, poder hacer aquí pequeñitas obritas de arte llamadas art journal, pero en tamaño tan y tan pequeño como es en esa libreta. Mirar esta libreta que os enseño a continuación, hace tiempo es verdad que no la uso, esta fijaros que es mucho más grande y no solamente la uso para art journal, sino que también la uso para escribir pensamientos, pero también le pongo color y en general todo aquello que se me puede ocurrir en ese momento. Muchos de los art journals que hay aquí siempre tienen mensajes escritos a mano y mirar aquí os enseño una tarjeta que me gustó mucho y salía del formato donde yo las guardo y decidí pues bueno pues ponerla ahí, eso es un diario de arte. Yo como podéis ver o podéis notar pues disfruto muchísimo haciendo este tipo de mix media pues es como os digo donde me siento más y más cómodo. Vámonos a por otro básico pues para mí se me hace muy 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 imprescindible y es la cinta de carrocero tal y como veis en la pantalla. Mirar la cinta de carrocero para mí es muy importante porque protege mi libreta. Fijaros que cuando por ejemplo yo mojo como es en el caso de hacer mix media pues necesitamos mucha agua es posible que se traspase a otras hojas. Fijaros aquí como ya he puesto la cinta de carrocero para prevenir que se pasara pues los colores y el agua a otras páginas. Pues lo primero que hago antes de empezar a hacer mix media es proteger mi diario porque no quiero ensuciarlo y solamente quiero concentrarme pues en esa página donde voy a ir a trabajar. Bueno mientras os voy explicando los siguientes básicos lo que sí que voy a hacer es hacer nada una improvisación de arte mix media para que os ayude a inspiraros en ese bonito arte. Mirar otro esencial para mí pues es tener un surtido tanto de pinceles como espátulas tarjetas de compra. Si tú no quieres por ejemplo pues usar espátulas pues pueden ser reemplazadas por tarjetas de compra, tarjetas de crédito viejas o esa otra herramienta de color rojo y amarillo que os pongo delante de la pantalla. No sé exactamente el nombre de esa herramienta porque no es del mundo del scrapbook, es más del mundo de la cerámica, pero necesitamos todas esas herramientas para poder aplicar otro material mix media encima de nuestra área de trabajo, encima de nuestra hoja de trabajo. Vámonos a por otro básico, mi número 4 es el yeso. Mirar, el yeso es un material que prepara mi libreta o el soporte que tú quieras utilizar para recibir otros medios que contengan agua, medios acuosos. Lo que hace el yeso es tapar los poros que puede tener tu soporte. En general ¿Cuál es yeso? Y lo tenemos en negro, blanco y transparente. Yo siempre uso o casi siempre podríamos decir que uso el yeso blanco y es el yeso que te recomiendo. Y aprovecho pues que os estoy recomendando el yeso que debajo de la cajita de información de este vídeo encontraréis un listado de materiales que yo os aconsejaría que tuvierais si queréis empezar con el mundo del mix media. Yo cubro con una capa pues para mi soporte es suficiente, pero dependiendo del soporte que uses puedes cubrir con más de una capa, tantas capas como tú quieras. Os acerco un poquitín esta libreta para que veáis que el yeso seca de forma permanente y mate y también os comento aquí que es ligeramente permanente a los productos permanentes sin color. Bien, por tanto funciona como imprimación en muchas superficies. Casi casi te puedo decir yo que en cualquier superficie que te propongas trabajar. Mirar aquí he cogido otro trocito de cartulina de cardstock de color blanco para que veáis que el yeso es muy elástico, eso sí, mientras esté húmedo. Entonces, aparte de que lo podéis aplicar con cualquier material, ahora podéis ver que lo estoy aplicando con una paleta, lo que sí que podéis hacer también cuando lo tenéis aplicado es provocar diferentes formas con cualquier otro elemento, como por ejemplo, pues un cuchillo o cualquier elemento que os convenga. Por tanto, encima del yeso puedes usar una infinidad de materiales y también quiero comentarte que cualquier material es susceptible a ser cubierto por yeso y aquí he cogido ese material que yo casi casi ni uso ni voy a usar porque son regalitos de las empresas de productos de scrapbook y ya sabéis que siempre que hacéis un pedido os viene con algún regalito. Entonces esos materiales los podéis cubrir con yeso para dar otra dimensión o otra oportunidad a ese material. Vámonos a por otro básico, para mí el quinto básico que son los stencils. Mirar, haceros con un par de stencils. Es verdad que yo tengo toda una carpeta llena de stencils que siempre uso para hacer esos repujados con yeso o con otros materiales, pero básicamente siempre con yeso. Por tanto, mirar, he cogido un stencils para que veáis que rápidamente con ese material puedes hacer algo bonito encima de vuestras superficies de trabajo. En mi canal de YouTube podréis encontrar numerosos vídeos donde os explico cómo usar y aplicar bien un stencil. Mirar qué efecto tan bonito tiene cuando usas un stencil encima de una libreta, como es en este caso. Y ahora me vais a ver usar otra herramienta que da formas diferentes al yeso. En ese caso yo voy a hacer unas formas onduladas. Esta herramienta que vais a ver ahora en pantalla, yo la verdad que la uso muy poco, pero sí que os la quería enseñar porque os voy a dejar enlazado el producto debajo en la descripción de este vídeo. Y esto sustituiría o reemplazaría a esos cuchillos y otros elementos que podemos tener por casa. Pero yo os digo la verdad que con los materiales que encontráis por casa podéis hacer maravillas. Y la impaciencia a mí me ha hecho tener otro imprescindible que es esa pistola de calor, que ya di la diferencia en mis clases de Distress Oxid. Os he hablado un poquito qué diferencia hay entre esta pistola de calor y la más común. Os voy a dejar aquí el enlace a esa clase. Mirar, una pistola de calor lo que hace es tranquilizar esa impaciencia porque muy rápidamente tienes ese material que has aplicado encima de la superficie, pues lo tienes seco. Siempre tienes que ir con mucho cuidado que no se quiebre, que no se rompa y a veces es posible que pase. Pero si se rompe a veces incluso es bonito. Así que una buena pistola de calor os la aconsejo. Os la dejo también esa misma enlazada debajo en la cajita de información de este vídeo. Mirar, para realizar mi trabajo necesito otros medios que le den color. En el caso que estáis viendo en el vídeo estoy utilizando pinturas en spray como las que os enseño, pero son perfectos los medios como acuarelas o pasteles. Las tintas que yo os aconsejaría son las Distress Ink. Por tanto, chicos y chicas, este sería mi séptimo básico. Sería conseguirme unas pinturas acuarelas o pasteles debajo en la descripción del vídeo. Yo solamente os pongo unos cuantos sprays que estoy utilizando en este vídeo. Mirar ese papel y la diferencia que hay entre el espacio donde hay yeso con el espacio que no hay yeso. En esa zona que estoy señalando ahora debajo no hay yeso y en la zona alrededor de ese conjunto de elementos sí que hay yeso. Entonces es muy importante la aplicación de esos materiales para que nuestro trabajo quede más acabado, más profesional. A la derecha tenéis esas ondulaciones que hice y mirar qué bonito queda. Conseguiros también un spray del chino para aplicar agua, para ir aplicando agua. Porque es importante mirar el arte es muy personal y yo creo que es una parte que os animo a que desarrolléis para sentiros mucho mejor con vosotras, con el medio, con la vida misma, etc. O sea que os invito a que experimentéis el mix media porque realmente despierta esa creatividad que tenemos aturdida muchas veces o que tenemos escondida por ahí. Continuamos con la libreta esa que os he dicho que es mi básico número uno, mi soporte. Fijaros cómo he aplicado color. El yeso ya lo habíamos aplicado antes. Seco con pistola de calor y muy rápidamente tengo ese efecto y ese trabajo que estoy buscando. Vámonos a por el básico número ocho que es el gel medium o otras colas pegantes. Es mirar existen dos geles mediums diríamos que sería el gloss que sería con acabado brillante y el matte con acabado mate. Este gel crea un acabado barniz y también actúa como una resistente cola como estáis viendo ahora en el vídeo. He utilizado este producto para pegar ese trocito de papel ahí debajo de esas notas que previamente ya también había pegado con el mismo gel. Pues nos proporciona como os digo un acabado en ese caso mate que es el que yo suelo usar más porque me gustan más los acabados mates que los brillantes. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que veáis esa explosión de color que he conseguido básicamente con esos cuatro colores que tenéis en pantalla. Esa explosión de color que podéis conseguir también con acuarela fijaros que a mano izquierda tenéis esas acuarelas que también os las he dejado enlazadas debajo en la caja de información de este vídeo que son las curetaque. Y mirar, es importante que todo ese proyecto se resguarde del paso del tiempo y de otros posibles incidentes. Por tanto el gel medium os ayudará a preservar el trabajo que os puede costar llevar a cabo hacer un mix media de ese tipo. Vámonos a por mi básico número 9 y es tener en mi poder unos rotuladores o unos bolígrafos de gel para básicamente notas de puntos focales y otros puntos que yo quiero remarcar y resaltar en mi art journal. Por ejemplo, ese falso cosido o esa escritura que yo quiero hacer a mano, etc. Aquí ahora me estáis viendo utilizar ese bolígrafo de gel de color blanco para que mi art journal tenga unos puntos de luz. Y vámonos a por mi último básico. Para mí es un básico tener unos cuantos sellos para poder estampar en mi art journal. Sin sellos yo me parece que la vida no sería lo mismo, así que os aconsejo que os adquiráis unos cuantos sellos. Evidentemente también vamos a necesitar una tinta para imprimir esos sellos, pero os dejo debajo unos cuantos enlaces sobre algunos sellos que a mí me parecen como imprescindibles para empezar. Bueno, para mí ha sido un placer compartir con todos y todas vosotras estos 10 esenciales o 10 básicos para mí, para hacer mixmedia. Este tag creo que lo empezó Manu del canal de Manu Scrap, os dejo su canal enlazado debajo de este vídeo. Lo continuó Wada o lo empezó Wada y lo continuó Manu, no sé muy bien cómo empezó, pero también lo continuó Esther, también todos esos canales os los voy a dejar enlazados debajo de este vídeo y a mí os comenté que me nomino Gloria. Dejarme nominar a mí, a Adrián, del canal de Galgo Valiente, así entre todos nos vamos conociendo un poquitín más. Bueno, dicho está, conseguiros una buena libreta y empezar a practicar todo lo que vuestra creatividad os impulse a hacer en ese momento. Y veréis que os podéis sorprender. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en nuestro próximo vídeo.